Una polémica regla woke le exige a los agentes de la patrulla fronteriza que no usen los pronombres él o ella hasta que los inmigrantes ilegales les indiquen la preferencia. Patriotas, esto es una locura. Nuestra frontera está completamente invadida y al presidente le preocupa que los agentes no utilicen los pronombres preferidos de algunos indocumentados, cuestionó el representante Andy O'Bos. Amigos, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración Biden, exhortó a los agentes de la patrulla fronteriza a implementar nuevas reglas relacionadas con los pronombres personales. Estas medidas han sido objeto de críticas por parte del sindicato de agentes, quienes consideran que son una distracción innecesaria en un momento crucial para la seguridad fronteriza. Un memorando de aduanas y protección fronteriza CBP, revelado por el proyecto de supervisión de la Fundación Heritage establece que los agentes ya no deben utilizar los pronombres él, ella al menos hasta que tengan más información sobre el individuo o éste haya proporcionado sus preferencias de pronombres. Brandon Yad, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, expresó su descontento con esta nueva directiva, calificándola como una distracción innecesaria en un momento en que la agencia se enfrenta a la abrumadora tarea de gestionar la llegada de millones de inmigrantes ilegales durante la administración Biden. No podemos preocuparnos de si vamos a herir los sentimientos de alguien, afirmó Yad en una entrevista para un programa de televisión de Just the News. Yad explicó que, aunque es importante respetar los derechos civiles de los inmigrantes, esta no es una cuestión de derechos civiles. Esto es simplemente una cuestión de preferencia. El presidente del Consejo también criticó que se estuviesen implementando estas medidas en lugar de enfocarse en aplicar las leyes reales. Tras darse a conocer la medida, las críticas no se hicieron esperar y algunos miembros republicanos del Congreso, como el representante de Tennessee, Andy Ogles, expresaron su indignación en las redes sociales. Esto es una locura. Nuestra frontera está completamente invadida y al presidente le preocupa que los agentes no utilicen los pronombres preferidos de algunos inmigrantes ilegales. La CBT solo debería utilizar dos pronombres en la frontera, de, y, por tar, añadió. Ogles ya ha iniciado esfuerzos para evitar que agencias y departamentos federales enfrenten sanciones por no utilizar los pronombres preferidos de un individuo. De hecho, recientemente unió fuerzas con el senador Charles Cruz para patrocinar un proyecto de ley que prohibirá el uso de fondos para implementar, administrar o hacer cumplir medidas que requieran que ciertos empleados se refieran a un individuo mediante sus pronombres preferidos. ¿Y tú qué opinas? Déjame saber tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Hasta una próxima oportunidad.